Muy buenas noches, continuamos con esta temporada especial de opiniones, siempre feliz de que nos acompañes y por supuesto agradecida de Dios por el privilegio de compartir con ustedes cada domingo en opiniones. Conocemos hoy la trayectoria profesional y personal y la historia de la doctora Rosario Espinal, socióloga, analista política o politóloga con una vasta experiencia y de mucho reconocimiento en nuestro país. Hablaremos sobre su trayectoria, sobre sus opiniones de muchos temas de interés, pero por supuesto acabamos de concluir una jornada electoral de mucha importancia para nuestro país y vamos también a hacer un análisis de los resultados y de cómo cambia el escenario a partir de las elecciones del pasado 19 de mayo. Te invito a que mantengas la sintonía y también a que te suscribas a nuestras redes sociales, arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García G, a que le des un vistazo, te suscribas, le des like y compartas nuestro contenido del canal de YouTube Lenis Opiniones. Sin más preámbulos y por supuesto deseándoles a todas las madres dominicanas un feliz día, muchas bendiciones y que Dios sea siempre en el centro de las familias dominicanas. Feliz día de las madres, iniciamos esta entrega dando un vistazo a las noticias. Como les decía, regresamos a nuestro hogar, a nuestra casa aquí en RNN y continuamos con nuestra programación especial, un programa de temporada para conocer la historia, la trayectoria de estas grandes personalidades que nos acompañan, nos han acompañado y hoy tenemos el privilegio de recibir a la doctora Rosario Espinal, quien es ya parte de nosotros acá en Opiniones, vamos a conocer su trayectoria, sus proyectos y sus opiniones en muchos temas de interés y por supuesto estamos a pocos días, a una semana de haber concluido el proceso electoral, digamos que principal de cualquier nación que es el proceso para elegir presidente y los miembros del Congreso, por lo que también aprovecharemos este escenario para abordar un análisis sobre el proceso electoral. Doctora, siempre bienvenida a Opiniones, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Qué bueno, bueno va a ser una entrevista un poquito diferente, queremos conocer sobre su trayectoria, su perfil profesional, sabemos de su sapiencia en los temas de análisis, pero queremos saber, por ejemplo, y con esto inicio, ¿de dónde surge su vocación en momentos donde la mujer tenía muy poca participación en el ámbito político por los estudios de la ciencia social? Usted es socióloga y analista política. ¿Cómo se da su incursión en estos temas? Yo pienso que fue desde la niñez. A mí me impactó, o sea, vivir los años, o sea, en mi niñez, 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 posteriores a la caída de la dictadura de Trujillo. Entonces, como que ver, recordar todos esos procesos tuvo un impacto en mí y en mi familia siempre, pues se habló mucho de política, mis padres estuvieron siempre muy involucrados, sobre todo en el aspecto, digamos, más de sociedad civil, el voluntarismo y entonces todas esas cosas. Y luego, ya un poquito más grande, digamos, vivir los 12 años de Balaguer. Entonces, ver como todas esas convulsiones también tuvo un impacto. Yo no tenía total conciencia, claro está, en esa época, pero yo pienso que yo soy producto del momento, como hay toda mi generación, digamos, en la República Dominicana. Fuimos producto de esos años de turbulencia de la década del 60, la década del 70, que realmente marcaron nuestra generación porque había mucha polarización política, había mucha utopía, había mucho deseo de cambio. Esta era una sociedad en construcción, donde había que hacerlo todo. Y esa, de ese entonces, ¿alguna anécdota particular de su infancia, de su niñez y adolescencia que la haya marcado de manera especial? Bueno, yo siempre recuerdo, siendo yo muy chiquitica, que iba para la escuela con uno de mis hermanos y mi tía, que era maestra. Yo crecí en Santiago, yo soy de Santiago. Entonces, íbamos caminando a la escuela, como a una cuadra de la casa, tiran una bomba. Y como que nos cayeron unas piedrecitas de la bomba. Y yo creo que eso tuvo un impacto en mí. ¿De qué momento hablábamos? ¿Los años de Balaguer o anterior? Bueno, en los inicios de Balaguer. Entonces, ahí pues, yo como que siempre recuerdo eso. Y así como eventos que se producían en esa época, digamos, de la segunda parte de los años 60, principios de los 70, después, ya cuando Balaguer se afianzó, aunque había represión, ya yo estaba un poquito más grande, yo diría que en cierta medida, yo me, vamos a decir, no que yo estaba politizada, porque yo era una niña, pero me desligué, digamos, porque como que la situación se estabilizó. Se calmó. Sí, se calmó. Claro, yo en ese momento no entendía por qué se había calmado. Pero, pero bueno, como que se calmó ya en la escuela. Entonces, pero ya cuando, digamos, ya en mi adolescencia avanzada, entonces yo comencé más a preocuparme por los problemas sociales. Y por cierto, cuando usted le dijo a sus padres, en ese contexto, ¿verdad?, histórico, de, digamos que de construcción hacia la democracia o hacia la estabilidad democrática, ¿cómo lo tomaron sus padres? No, yo me quiero dedicar a la sociología, me gusta la política. Sí. No, bien, realmente. ¿No sintieron miedo o preocupación? No. Después, bueno, después yo me fui a estudiar a Estados Unidos y entonces me fui a hacer mi doctorado en sociología, y entonces ya, bueno, eso cambia un poco, porque aunque yo siempre mantenía mucho vínculo con la República Dominicana, después yo hago una carrera académica en Estados Unidos. Sus padres fueron inteligentes porque las mandaron a estudiar fuera. Doctor, ¿y si usted no hubiese estudiado sociología, qué otra rama del saber, a qué se hubiese dedicado quizás? Inicialmente yo quería ser psicóloga. Entonces, ahí cambiaron las cosas y terminé en la sociología. Pero a mí me gustaban muchas cosas, incluso una monja, que era mi maestra de física en el colegio, ella decía que yo debía estudiar física, ella me dijo que yo debía estudiar física. Yo le dije, yo me quedé así, física. Dice ella, sí, tú eres muy buena en física, te va bien en física. Digo yo, bueno, me irá bien en física, pero esa no soy yo. A mí no me llama la atención estar en un laboratorio. En cuanto a frío, haciendo cálculos. A mí me interesa la gente. Así en términos sencillos, no, a mí me interesa la gente, yo no me veo en un laboratorio trabajando. Entonces, pues no me fui por ahí. Y nada, uno a veces como que va tomando caminos y por ahí me fui. Ahora, dentro de la sociología, yo me especialicé en política, en sociología política. Por eso, yo me he concentrado en el análisis político. Y cuando yo hice mi tesis doctoral, fue sobre la transición democrática, la transición de 1978. Explicando por qué se había producido la transición aquí como la primera transición de la región de América Latina. A mí me resultaba extraño que los académicos fuera de aquí no le prestaban atención al caso dominicano. Bueno, entonces, yo recuerdo que en una ocasión estoy en una conferencia sobre estudios latinoamericanos en Washington. Y ahí conozco a un politólogo argentino muy famoso. Él falleció ya. Se llamaba Guillermo O'Donnell. Y entonces yo le digo, yo como de fresca, yo le digo, mire, usted acaba con otros profesores de editar cuatro volúmenes sobre transición democrática. Y en el volumen sobre América Latina, tienen países que todavía no han experimentado la transición. Porque eso sería como en el 83, lo que estoy contando. Tienen países como Chile, que todavía tienen una dictadura. Sin embargo, no tienen nada en ese libro sobre la República Dominicana, que fue el primer país que experimentó la transición, ni sobre Ecuador, que fue el segundo en 1979. Entonces, él me dice, es que, bueno, pues que no conocemos a nadie que trabaje sobre esos países. Entonces, ahí, yo... Entonces, yo le dije, pero ya conoció. Yo era estudiante en ese momento. Entonces, él me dice, tú estás haciendo algo sobre República Dominicana. Yo le dije, bueno, yo estoy comenzando a hacer mi tesis doctoral ahora. Él me dijo, cuando tú tengas algo ya preparado, envíamelo. Entonces, así comencé yo a entrar al mundo académico de los estudios de transición democrática, democratización. Muy bien, y también a dar a conocer la historia dominicana en lares extranjeros. Yo creo, sin lugar a duda, que usted ha sido la mujer dominicana primero, pionera en el estudio, por ejemplo, en la sociología política, en los análisis políticos, con una trayectoria no solo nacional, sino como catedrática a nivel internacional. ¿Qué tan difícil le ha sido destacarse en este ámbito, en su condición de mujer? Bueno, este es un mundo de hombres, tanto a nivel académico como a nivel de opinión política. Yo recuerdo, dándole seguimiento a esa frescura mía, de yo decir, no han incluido nada de República Dominicana, yo siendo un estudiante, a un académico famoso decirle eso. Bueno, después de eso, todavía estaba yo haciendo mi tesis doctoral, todavía yo estaba estudiando en la universidad. Me llaman al departamento y me dejan un mensaje, que por favor llame a Costa Rica. Costa Rica, no conozco a nadie en Costa Rica. Entonces, yo llamo al número, entonces me dice, miren, la estamos llamando porque estamos organizando una pequeña conferencia sobre transición democrática en Centroamérica. Y el profesor O'Donnell ha recomendado su nombre para que la invitemos, porque usted está trabajando sobre República Dominicana, que es un caso quizás más parecido a Centroamérica que los de Sudamérica, que es donde están la mayoría ahí de los académicos. Entonces, bueno, yo dije, bueno, sí, está bien. Y cuando yo llego ahí, bueno, pues, la verdad yo no conocía a nadie. Eran todos hombres, excepto dos mujeres más y yo. Una representante de la fundación alemana que estaba financiando la reunión y una profesora de Harvard que sí estudiaba transiciones democráticas. Y todos los demás eran académicos de Estados Unidos, de América Latina y de Europa, que estaban, estoy hablando mediados de los años 80. Ese era el momento de guerra en Centroamérica. Pero eso lo seguimos viendo. O sea, vemos escenarios donde, por ejemplo, hay eventos importantes, no solo en el ámbito público, también privado, donde muchas veces en la foto no hay una sola mujer. O donde hay una mujer y muchas veces está en un segundo plano. Bueno, ¿qué tanto usted cree que hemos avanzado hacia reconocer y dar el espacio que la mujer merece en la sociedad y sobre todo en ámbitos de tanta incidencia como son los ámbitos políticos? Y no me refiero a político electivo, sino a política en sentido general. En el mundo académico, yo diría que ya hoy en día eso ha cambiado mucho. Ya hay muchas mujeres en el mundo académico que hacen estudios políticos, tanto en Europa como en Estados Unidos y en América Latina. O sea, que ahí ha mejorado. Donde sigue siendo un problema es en la representación política. República Dominicana, ahora mismo, tú tienes un gabinete de 23 ministerios donde solo dos mujeres. Y vaya, ¿cuáles ministerios? Y son el Ministerio de la Mujer. Obviamente, en verdad, no se le puede dar a un hombre. Claro. Se supone. Ya sería demasiado chocante. O sea, es el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de la Cultura. Eso es lo único. Entonces, pero nada, la gente se queda tranquila. Como yo digo, si las mujeres no despiertan, nadie va a despertar por las mujeres. Las mujeres tienen que entender, tienen que despertar, tienen que asumir una responsabilidad en términos de abrirse sus espacios. Porque yo entiendo, los hombres no quieren ceder sus espacios. ¿Por qué lo van a ceder? Pero también, en esta parte usted, ¿verdad? Dentro de sus análisis, no ha evaluado el comportamiento de la sociedad hacia el voto femenino. Porque, por ejemplo, ahora tenemos una cuota que se ha aumentado 40, 60, distribuido entre hombres y mujeres, por lo que hay más candidatas. De hecho, en las pasadas elecciones, alrededor de un 45% eran mujeres candidatas. Y, sin embargo, el nivel de representación obtenido, me refiero a la, en el ámbito de, digamos que de la Cámara de Diputados, para circunscribirnos ahí, solo la representación es cerca del 35%. En estas elecciones, avanzamos un poco con alrededor de 23 curules o escaños más en favor de la mujer. Pero seguimos estando incluso por debajo del problema. Claro, estaba muy estancado. La verdad, la cuota abrió la puerta, pero se estancó. En estas elecciones del pasado domingo, se logró aumentar. Es así. De un 27. De un 24, 25, por ahí. A un 35. Sí, como un 35. O sea que ahí se logró. Ahora, eso es en la plurinominal, que es Cámara. En el Senado, se queda igualito. Igual, cuatro senadoras. Cuatro senadoras. Eso representa un 12%. Y 28, y 28 senadores. Pero el más llamativo es el gabinete, porque el gabinete es decisión del presidente. Nombrar. Designar a las mujeres. Claro. Es así. ¿Qué hace falta para lograr una mayor representación de las mujeres en los estamentos de toma de decisión? Mira, yo creo que hace falta que los hombres entiendan que tienen que compartir el espacio de poder. Y ahí es donde yo siempre digo, los líderes juegan un papel importante. Eso es parte. Ahora, también tiene que haber un convencimiento de parte de las mujeres de que tienen derechos. Porque si las mujeres no lo asumen, no les va a llegar dado automáticamente. Entonces, las mujeres tienen que también asumir que tienen derecho, que les corresponde, que tienen las mismas habilidades. O sea, hay un asunto, yo sé que esto es difícil hablarlo, porque casi entramos al plano de la psicología. Entonces, yo soy una psicóloga novata. Pero, hay una necesidad de que las mujeres entiendan que les corresponde ocupar espacios de importancia en el espacio público, digamos. Porque las mujeres llevan toda la responsabilidad prácticamente en el hogar. Claro. Esa es una de las limitantes también. Pero si lo vemos en el otro plano también, las mujeres tenemos una responsabilidad mayor que los hombres en la educación de nuestros hijos. Esa es una realidad. Debe haber también un poquito ahí de que las madres eduquemos a nuestros hijos con conciencia de esa realidad. Tanto niñas como niños. Doctora, tenemos que hacer una pausa. En breve regresamos con esta interesante conversación, conociendo la trayectoria de la doctora Rosario Sinaloa. Cada día miles de dominicanos inician una nueva aventura. Un viaje cargado de esperanza en busca del sustento para sus familias y de proporcionar alimentos frescos a todos los dominicanos. Hombres y mujeres que se adentran en nuestros mares en busca de un futuro mejor. Con el Plan Nacional de Muelles Pesqueros, dignificaremos esta importante actividad económica, transformando la vida de más de 15.000 pescadores, sus familias y todo su entorno, dinamizando la economía local e impactando su calidad de vida. Con un puerto seguro apoyamos el desarrollo sostenible del gobierno dominicano. En Abordón, trabajamos de la mano con los pescadores, de cara a nuestra gente y de frente al mar. Autoridad Portuaria Dominicana Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Van Reservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear, que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Van Reservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Hoy celebramos el Día de las Madres, felicitar a todas las madres dominicanas en este día, motivarles, ¿verdad?, que eduquen en el sentido que hablábamos antes de la pausa, para que nuestros hijos e hijas tengan conciencia de la igualdad y de la importancia de desarrollar una cultura de igualdad y un país en igualdad. Doctora, ¿usted tiene hijos? Sí, una hija. Sí, ¿y qué tal su rol de madre? Yo a usted me lo imagino como muy estricta. Usted no puede salir, usted no puede hacer esto. Cuéntenos de su rol de madre. Ya mi hija es una adulta, así que ya yo pasé la etapa disciplinaria. ¿Y qué dice ella? ¿Usted era muy regañona o era todo lo contrario? Bueno, ella se queja. Imagínate, como todos los hijos, claro, ella se queja de que esto, que si se le demanda mucho, que si se espera mucho, que si esto, que si no la obliguen, que si no sé cuánto. Dura mucho tiempo quejándose. Pero ya ella es una adulta, o sea que ya tiene mayor libertad. De ese rol de madre, ¿cuál ha sido su mayor desafío y qué es eso que le toca el corazón cuando usted tiene una experiencia con su hijo? ¿Cuál ha sido la experiencia quizás más emotiva que haya vivido como madre? Mira, yo no sé si es que yo soy más miedosa que el promedio de la gente o si le pasa a todo el mundo, pero cuando mi hija era pequeña, que no le pasara nada de salud, que no tuviera como ningún problema de salud, ese tipo de, digamos, de protección. Después, cuando yo era adolescente, eran los riesgos propios de la adolescencia, que no fuera alcohólica, que no usara drogas, los cigarros, las salidas, todas esas cosas, que no llegara muy tarde, o sea, todas esas cosas que uno como que pasa en esa edad de la adolescencia, en donde hay que dar libertad, pero también uno se preocupa mucho. Entonces, como que esa fue, digamos, otra etapa. Por suerte, por suerte, que mi hija salió, gracias a Dios, bastante buena. En el sentido de que no se desvió por ninguno de esos lugares. Amén. Claro, entonces, pero yo siempre digo, criar hijos es una tómbola. A veces hay la expectativa y a veces la gente incluso hace comentarios que yo digo, uno no debe hacer esos comentarios, porque es como que si le exigen a los padres, mira, no dejes hacer a tu hijo o a tu hija tal cosa, como si uno tuviera un control absoluto de los hijos, como si tú pudieras enderezar los hijos. O entrar en su cabeza y en su personalidad. Sí, como cuando, vamos a suponer, cuando hacen algo indebido o lo que fuera, pero ¿cómo tú no hiciste tal cosa? O sea, que yo escucho mucha gente diciendo eso y yo creo que todo el que cría hijos, yo supongo que entiende que eso es una tómbola, tú haces lo que tú puedas. Tú haces lo que tú puedas, tú haces lo más que tú puedas. Pero hay unas variables que entran ahí a impactar ese ser humano que está creciendo, que se enfrenta en el colegio, en la escuela, con otros niños y tiene que buscar su identidad y su espacio y su lugar. Cada quien con sus debilidades y sus fortalezas. Entonces, eso es complicado. Y luego en la adolescencia peor, porque entonces vienen las competencias, el querer convencer. Para entrar en los círculos. Exacto, para formar grupos de pares. Entonces, la verdad, uno, yo diría que uno, como madre, como padre, uno, claro, uno tiene mucho impacto en los hijos. Yo no voy a negar que uno no lo tenga. ¿Su hija siguió sus pasos? Profesionales. Profesionales. Y es abogada. Ah, bueno, ciencias, tiene que ver, ¿verdad? Van de la mano. No se fue por los números y por la física que decía la profesora. Usted era una mamá muy llorona, porque pareciera que era una mamá protectora. Sí, más protectora que llorona, yo diría. Pero por otro lado, una relación también bien chévere. O sea, a mí me encantaba, por ejemplo, hacer cosas que a mí me gustaron en mi niñez. Por ejemplo, enseñarla a montar bicicleta, enseñarla a montar patines. O sea, yo monto bicicleta, pero nunca, nunca me atrevía a montar patines. En esos tiempos, por ejemplo, estaba de modo el reggaetón. ¿Usted escuchaba y bailaba su reggaetón con ella? No, yo que mi hija no es tan, 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 tan jovencita. Pero era de esos tiempos. Ella usa, ella escucha reggaetón cuando llegó el reggaetón, pero ya ella estaba grandecita cuando llegó. Mi hija tiene 34 años. Pero usted no la acompaña en eso. ¿Qué usted opina? Ah, no, porque nosotras escuchábamos música, nosotros escuchábamos mucha música que a mí me gusta. O sea, cuando ella era pequeña. Entonces, ella aprendió mucha música que a mí me gusta. Y como nosotros estábamos en Estados Unidos, pues realmente yo, la conexión con la música latina. Era yo, sobre todo. Entonces, era mucho la música que a mí me gusta. Entonces, ella aprendió mucha música. Ella sabe mucha música que no es de su generación realmente. Muy bien. ¿Qué música a usted le gusta? Bueno, a mí me gusta, a mí me gusta mucho, o sea, a mí el reggaetón no me gusta. ¿Y el nembo, doctora? A mí no, ya, o sea, yo digo, ya yo era muy vieja cuando llegó eso. El auge urbano, nada de eso. No, a mí no me gusta la música urbana. Pero no es porque yo diga que es mala, yo no sé. O sea, yo sé que hay un debate sobre la música urbana. Pero ya yo no era generacionalmente, digamos, afín a esa música. Ahora, desde el punto de vista musical, yo te puedo decir por qué no me gusta. No me gusta porque es muy repetitiva. Yo me la encuentro muy repetitiva y muy... Altisonante, me imagino, para su estilo. Es una música de golpes, de golpes repetitivos. Entonces, eso a mí no me gusta. A mí me gusta la melodía. O sea, yo soy más melódica. Más tranquila, claro. Yo soy más melódica. Bueno, en mi juventud yo tocaba guitarra, cantaba. Bueno, yo cantaba en el coro del colegio. O sea, yo en mi juventud, la verdad, que viví mucho la música. En los años, sobre todo, del colegio. Después la abandoné bastante en la universidad. Pero en los años del colegio, sí estaba muy involucrada en la música. Doctora, ¿cómo usted ha podido mantener esa objetividad, la imparcialidad, la credibilidad que usted tiene ganada en la sociedad? Sin que afectara o trastocara su arraigo familiar y la parte política de su familia. Bueno, hay una cosa en mi familia y es el respeto. Cada quien ha jugado roles diferentes y cada quien ha respetado el rol de la otra persona. Y eso es muy importante. Si uno era funcionario, pues eso es lo que decidió ser. Sí, yo soy académica, eso es lo que yo decidí ser. En la República Dominicana se confunde mucho. Y la gente, a partir de comentarios, digamos, personales, quiere, pues, hacer mucha huya y mucho ruido en las cosas. Pero realmente en mi familia siempre, pues, hemos respetado mucho los roles que cada quien ha decidido asumir. Muy bien. ¿A usted en alguna ocasión le han ofrecido para que asumiera alguna candidatura, alguna posición pública? Porque figuras de su nivel, evidentemente, las organizaciones políticas siempre buscan. Tenemos casos de personas de la farándula y de muchos espacios, por ejemplo, de la sociedad civil, que han dado un paso a la política. ¿Usted nunca pensó en esta posibilidad? ¿Le han ofrecido en alguna ocasión una posición pública o una candidatura a un puesto electivo? Bueno, desde el punto de vista mío, a mí me encanta el análisis político, pero no me gusta la política práctica. ¿Y el ejercicio? El ejercicio de la política a mí no me gusta. Porque yo opté por tener mucha libertad de criterio. De yo poder decir y escribir lo que yo pienso. O estar equivocada, puede gustarte a ti o no gustarte. Bueno, no importa. Pero yo decir oralmente o con mis escritos lo que yo pienso. Entonces, en la política eso no se puede. Porque en la política hay que acomodarse demasiado a mucha gente y a muchos puntos de vista. Y a muchos intereses. Y estar negociando en ese mar de intereses. Y, bueno, si yo me hubiera ido por ahí, probablemente yo lo hubiera hecho bien. Lo hubiese ido muy bien. Yo, probablemente yo lo hubiese hecho bien. Yo creo que sí. Ahora, como opción de vida. Yo creo no, yo estoy segura que sí. Como opción de vida, yo dedicarme a eso, no. A mí me gusta mi independencia. En ese sentido, lo más posible. Porque no es que uno en la vida tiene independencia total, total, total. Siempre hay restricciones. Pero la mayor independencia que yo pueda tener, la quiero tener. Entonces, la política es contraria a eso. Entonces, por eso a mí no me gusta. Ahora, que a mí me dice cantidad de gente en la calle que necesitamos gente como usted, porque usted no entra a la política en el supermercado, no sé dónde, en un centro comercial. Si muchísima gente me dice, pero yo me podría confundir y decir, la gente me está diciendo, déjame entrar. No, yo tengo eso clarísimo. Ahora, en términos de ofertas concretas, no. Yo nunca he estado así en un partido político propiamente. Conozco gente de todos los partidos, pero nunca he militado en ninguno de esos partidos. Bien, ¿tiene usted alguna meta aún inconclusa, algún proyecto profesional, personal que vislumbre o algo que quiso hacer o quiere hacer en algún momento que no lo haya podido consumar hasta el momento? Bueno, te va a sorprender lo que yo voy a decir, porque yo me hago esa pregunta. Y la respuesta es no. Yo prácticamente he hecho lo que yo quería hacer. Que yo puedo decir quizás, ay, mira, tal lugar, yo nunca he ido a tal lugar, así quizás sería bueno. Bueno, pero si puedo ir voy, pero si no puedo ir, no tengo nada interno que me esté diciendo, como que me esté empujando, que me esté desesperando. Que le quite su paz. Exacto, no, yo... Qué bien. Y además, además, yo, y en ese sentido, yo creo que estoy en una etapa de mi vida sumamente buena. Porque uno se pasa la vida con objetivos, con expectativas, con llegar aquí, no he llegado acá, déjame trabajar esto, déjame hacer lo otro, déjame buscar la promoción de tal cosa. Bueno, uno se pasa la vida luchando en ese sentido. Entonces, como yo me retiré después de trabajar 30 años en una universidad, Entonces, yo tengo ese privilegio. Y la vida académica en ese sentido es muy buena. Yo siempre digo que es como una especie de oasis. En la vida es complicada. En lo complicada que es la vida. Pero, fuera de que de vez en cuando yo digo, a mí no me gustaría ir a tal país que yo no he ido. Fuera de eso, en general, no hay nada que yo diga, mira, yo tengo una necesidad de hacer eso y no lo he hecho. O me ha faltado hacer esto. Qué bueno. Usted es una mujer realizada y feliz e independiente. Porque la dependencia no es solamente económica. También hay una dependencia o independencia emocional. Y eso es fundamental. Además, yo tengo una cosa y es que yo no necesito mucho para vivir. Hay gente que necesita mucho dinero. Yo no necesito mucho dinero para vivir en lo absoluto. Yo vivo en espacios pequeños. No me complico la vida. Yo siempre digo, hay muchos hoteles y hay B&B para ir. Yo no quiero casa en playa, ni en montaña, ni en no sé dónde. O sea, como que yo no soy una persona que estoy pensando en cuánto más hay que producir para tener ABSD. Yo no soy así. Nunca lo he sido. O sea, nunca lo he sido. Entonces, como nunca lo he sido, pues yo soy una persona que lleva una vida muy sencilla, que no me demanda demasiados recursos. Entonces, yo no tengo esa presión. Vive feliz y tranquila. Eso es muy bien. Claro. Doctora, usted sabe, y ahí no me puedo decir que no, usted es referente de muchas personas, de muchos jóvenes, de la generación. Yo soy una de ellas, admiro muchísimo su trabajo, su profundidad como académica. ¿A qué usted entiende que obedece la clave de su éxito? Y cuál sería su recomendación a las personas que quisieran seguir ese tipo de trabajo que usted hace, o los que hacemos o hacíamos en algún momento análisis político, o estamos de alguna forma mezclada, ¿verdad? O sea, con la política, aunque no con la política en ejercicio puramente. Bueno, yo tuve la suerte de criarme en una familia sumamente estable. Como que, tú sabes, sirvió de base. Y yo pienso que eso es importante. O sea, como tú sabes, tener ese colchón en la vida. Y ya luego, digamos, ya de adulta y demás, yo pienso que la disciplina es importante. Sumamente importante. Para, digamos, para tratar de tener éxito profesional dentro de las posibilidades de uno. Y yo siempre digo, no todos damos para todo. Hay gente que es súper brillante, chévere. No todo el mundo va a ser súper brillante. No todo el mundo va a ser atleta. No todo el mundo va a ser músico. No todo el mundo va a ser escritor. O sea, uno tiene que ver, bueno, ¿cuáles son mis talentos? O sea, ¿con qué yo puedo más o menos funcionar? Eso es importante en la vida. Autoconocerse y autoanalizar. Sí, para uno saber entonces qué meta se pone en función de las posibilidades que uno tiene. Porque cuando uno se plantea metas que tú no tienes, ¿cómo llegar ahí? Por lo que fuera, por tus capacidades, por tus recursos, por la situación en la que vives, por lo que fuera. Entonces tú te vas a frustrar mucho. Y yo tuve periodos de mi vida en que yo experimenté ese tipo de cosas. Y lo comparo con los periodos de la vida en donde ya yo no experimento ese tipo de cosas. Y es muy saludable. Realmente, yo en ese momento, vamos a decir, años atrás, no tenía esa comprensión que después adquirí. Pero yo pienso que si uno evalúa, bueno, mis posibilidades, qué yo puedo, qué es lo más que puedo hacer, qué es lo más que puedo dar, hacia dónde puedo llegar. O sea, que tú te plantees objetivos realistas. Yo creo que eso es importante. Pero yo siempre enfatizo la disciplina y la responsabilidad. Porque la disciplina y la responsabilidad te ayudan a compensar por otras cosas que te pueden faltar. Claro, hay personas que son muy talentosas, que tienen muchas competencias, pero la falta de disciplina y de organización personal, entonces no le permite avanzar o lograr quizá el éxito o las metas que se trazan. O sea, porque el éxito también es algo subjetivo. El éxito se debe de medir en función de dónde vienes y de lo que te has planteado. Vamos a ir a otra pausa. En breve regresamos y vamos a analizar los resultados del proceso electoral recién concluido el pasado domingo 19 de mayo. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Van Reservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear, que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Van Reservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva, energía generada, energía distribuida. La puedes ver en los ojos de la gente que trabaja para llevar energía a todos nuestros clientes. Usemos la energía de manera responsable y eficiente. Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EDESUR, energía positiva para ti. Cada día miles de dominicanos inician una nueva aventura. Un viaje cargado de esperanza en busca del sustento para sus familias y de proporcionar alimentos frescos a todos los dominicanos. Hombres y mujeres que se adentran en nuestros mares en busca de un futuro mejor. Con el Plan Nacional de Muelles Pesqueros, dignificaremos esta importante actividad económica, transformando la vida de más de 15.000 pescadores, sus familias y todo su entorno, dinamizando la economía local e impactando su calidad de vida. Con un puerto seguro apoyamos el desarrollo sostenible del gobierno dominicano. En Apordón, trabajamos de la mano con los pescadores, de cara a nuestra gente y de frente al mar. Autoridad Portuaria Dominicana Seguimos en Opiniones, conversamos con la doctora Rosario Espinal y es momento de analizar los resultados y el contexto político dominicano luego de concluido el proceso eleccionario del pasado domingo 19 de mayo. Imposible tener a la doctora Espinar aquí y no hablar de este tema. Doctora, su análisis de la actualidad sociopolítica dominicana a partir del lunes pasado. ¿Cómo usted evalúa el proceso como tal y el nuevo escenario político que se supone planteado a partir de estos resultados? Bueno, mira, la situación política del país es la siguiente, como yo la veo. La República Dominicana ha visto el colapso de sus grandes partidos que estructuraron la política desde la década del 60. el colapso del partido reformista, que en el 2020 sacó 1.80 de los votos y ahora sacó 0.89, algo así. El PRD, el otrora grandioso PRD, que se dividió y también se fue a pique en este proceso electoral, en términos de resultados. Y luego, ya en el 2019, a fin de 2019, la división del último gran partido que estructuró la política dominicana, ya sobre todo del 78 para acá, que fue el PLD. Entonces, los tres grandes partidos ya se dividieron. ¿Por qué se dividieron? Por luchas personalistas, porque eso es. Luchas personalistas donde no se pueden poner de acuerdo y entonces cada quien comienza a coger por su lado. El PLD sustuvo la política dominicana en pie, mientras el reformismo y el PRD se dividían. Y por eso pasaron 16 años en el poder, porque ellos estaban unidos y los otros fragmentándose y ellos en el poder lograron mantener estabilidad económica. Y esa fue la fórmula, unidos ellos, divididos los otros y estabilidad económica. Pero la formulita, que fue tan beneficiosa para el PLD, ellos mismos se encargaron de desintegrarla. ¿Y cómo ocurre eso, doctora? Pues se supone que de una experiencia debe haber un aprendizaje y más personas conocedoras de la historia. Así mismo, es lo que uno se pregunta. ¿Cómo personas que tuvieron la habilidad para armar un proyecto político como el PLD y gobernar 16 años, perdieron? ¿A qué usted cree que obedece este tipo de accionar, digamos así? Bueno, al caudillismo que sigue permeando la política dominicana. Es viejísimo, viene de siglos anteriores, pero no termina. Entonces, esa es la razón. Cada quien quiere ser el caudillito, porque ya no son ni siquiera grandes caudillos, como fueron Balaguer, Bosch, Peña Gómez, ahora son caudillitos. Entonces, estos caudillitos se enfrentan y dividen sus organizaciones. Entonces, colapsaron esas tres. Al colapsar esas tres, bueno, en el caso del PLDismo, ellos todavía están en su tirijala de quién es que va a hundir a quién. Y ellos van a seguir, el PLD y la fuerza del pueblo van a seguir en su tirijala de quién es que va a hundir a quién. ¿Usted no ve posibilidad ahí de que haya alguna, digamos que un giro, un cambio de dirección quizás, o de estrategia? Bueno, ellos tienen las siguientes opciones, o se reunifican, en este momento lo veo difícil, pero bueno, eso está abierto hacia el futuro, o se reunifican, o uno mata al otro. Doctora, no puede ser tan trágica. Eso no se ha visto nunca en la historia política partidaria dominicana. No me refiero a uno mata a otro en sentido político. Por ejemplo, el PRM mató al PRD en sentido político. El reformismo se mata. Vamos a usar la palabra destruir, doctora, para que después no quieran, ¿verdad? Vamos a usar la palabra destruir. Polemizar con esa opinión. Yo lo estoy simplificando mucho, pero es para que quede clarito, porque esta es la película. Entonces, el reformismo se autodestruyó, porque ahí no pudo nadie realmente sacar cabeza, porque cada quien buscaba sus beneficios personales. Entonces, como cada quien buscaba sus beneficios personales, la organización se fue a pique. En el PRD hubo una división y salió el PRM. La mayoría de la dirección se fue para el PRM y luego de los votantes se fueron para el PRM. Y el PRD con la acción. En el PLD la lucha sigue todavía, de quién es realmente que va a captar y va a lograr el apoyo del electorado PLDista. Esa lucha no terminó en el 24, en las elecciones del domingo. Va a seguir. Lo cual es un problema, porque le presenta una lucha de largo plazo, sin resolución rápida. A menos que ellos encuentren una fórmula y se reunifiquen. Yo no veo cómo, porque ellos están en sus luchas todavía. Pero bueno, entonces los escenarios que ellos tienen son o reunificarse, o seguir en su lucha a ver cuál se hunde primero y quién sobrevive, o mutuamente hundirse. Esa también existe, esa posibilidad. Existen las tres posibilidades. La historia va a ir marcando qué curso ellos toman. Ante esta situación, lo único que ahora está armado es el PRM. Así como estaba la dama armado el PLD antes. Ahora lo único que está armado es el PRM. Por eso es que el PRM consigue todo. Las municipales, congresionales, presidenciales. Entonces, el PLD lo hacía, pero nunca en la magnitud. ¿Pero por qué? No es porque el PRM sea mejor. Es porque en los 16 años de gobierno del PLD, todavía, en la primera parte de esos 16 años, el PRD existía. Y con mucha fortaleza. Entonces, el PRD jugaba el rol de la oposición. Cuando el PRD se divide, rápidamente se forma el PRM, que se convierte en la oposición. O sea, que el PLD no gobernó en una devastación total. El PRM está ahora con mucho poder porque está gobernando ante una devastación total del sistema de partidos. Entonces, la sociedad, pues, o el porcentaje que fue a votar, le dio al PRM. Ante esta devastación política que hay, le dio al PRM el poder. Ellos ahora tienen un desafío inmenso, claro está, porque estamos en una situación de partido-Estado. O sea, donde hay un partido que controla todas las instancias del Estado. Absolutamente todas. Como yo decía, en los 16 años del PLD, el PLD controlaba mucho, pero no todo. El PRM controla todo. En ese sentido, el presidente de la República recientemente dio declaraciones garantizando un uso equilibrado. ¿Cuál es su parecer sobre esto y sobre la reforma constitucional, que ya estamos hablando de eso? Bueno, está bien que el presidente lo diga. Lo que pasa es que el poder es complejo. El poder es muy complejo. Y el Estado es muy complejo, porque el Estado siempre toma decisiones que benefician a unos y perjudican a otros. Porque todas las decisiones que toma el Estado van en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el PRM? O sea, porque el primer gobierno del PRM, la primera parte del primer periodo de gobierno del PRM, se agotó en el manejo de la crisis, de la pandemia y de la inflación por la guerra en Ucrania. Esa fue la primera parte. La segunda parte del primer gobierno del PRM se agotó en el montaje de la reelección. Entonces, se supone que ahora va a llegar el momento, con todo el poder en la mano, de que el PRM impacte a la sociedad dominicana, la política dominicana, etc. Entonces, ¿qué va a hacer el PRM en todas las áreas? No porque el PRM puede resolver todos los problemas que hay en la sociedad dominicana. Eso ni se le puede pedir ni se puede esperar. No es eso. Pero con todo ese poder, el PRM sí puede marcar, sí puede impactar, sí puede mejorar áreas sensibles importantes. Lograr grandes transformaciones, digamos que las transformaciones que no se lograron previamente, por las razones que usted explicaba. Claro, todas las cosas, aquí está todo congelado, prácticamente. O sea, ellos manejaron la crisis, entendible, estábamos en una crisis de pandemia y de inflación, ellos manejaron eso, y en la segunda parte fue reelección, reelección, reelección. Y todo lo que el gobierno hacía era pensando en la reelección, todo. Pero tú no puedes gobernar un país así, porque hay muchas cosas pendientes. Por ejemplo, tú tienes un déficit grandísimo. Para poner un ejemplito, el sector eléctrico. Ah, tú no lo quieres tocar porque a todo el mundo que robe energía eléctrica, porque si tú le caes atrás a los que están robando, entonces te crea problema de apoyos. O porque le pongas presión a los funcionarios para que hagan un mejor trabajo que el que están haciendo y que reduzcan las pérdidas del sector eléctrico. Y solo estoy usando un ejemplo, puedo usar ejemplos de otras cosas. Lo que genere es rotaciones, ¿verdad?, entre sus funcionarios. ¿Usted tiene expectativa en ese sentido, de que el presidente vaya a hacer cambios importantes? Ya, verdad, yo no sé. Yo nunca especulo sobre eso, porque imagínate, estar en la cabeza de un presidente es muy complicado. Entonces, yo no sé. De todas maneras, los gobiernos siempre tienen, sobre todo en sociedades de tantas precariedades en términos de la administración pública, los gobiernos tienen siempre que balancear entre la experiencia que se va acumulando, porque el PRM llegó después de muchos años de estar fuera del poder. Entonces, ellos han tenido una curva de aprendizaje. Entonces, lo ideal sería que balancearan entre proteger la curva de aprendizaje donde se pueda y donde no se pueda, pues entonces cambiar. Pero yo no voy a especular, porque ya que lo evalúen ellos, a quién van a poner, quitar o reconfirmar. Pero también una pregunta que es una curiosidad que tengo, ¿cambian las expectativas del electorado votante en este escenario? Porque quizás en el primero había una situación, pero así también como el pueblo expresa su voluntad de manera mayoritaria, supongo que ha de cambiar las expectativas que tenía en una gestión anterior. Bueno, las expectativas van a subir un poco, los decibeles de las expectativas van a subir un poco. ¿Por qué? Porque ya es como que ya se completó el sacar al PLD y el entrar al PRM. Porque es que el primer periodo entre las crisis y que quién va a ganar y si se van a reelegir y si no se van a... O sea, toda esa expectativa que se le crea a la gente, ya se dieron las elecciones, queda confirmado el PRM con una mayoría total en todos los estamentos del Estado, entonces, hora de gobernar. Cuando yo digo hora de gobernar, no estoy diciendo que no gobernaron, pero ya describí cómo gobernaron. Entonces, ahora es el momento de resolver problemas claves que han estado pendientes. Problemas que vienen de lejos incluso, no que surgieron ayer. No, claro. Hay unos que surgieron recientemente y hay otros que vienen de lejos. Pero hay que impactar, tú necesitas mejorar la salud, tú necesitas mejorar la educación, necesitas mejorar el sistema eléctrico, o sea, hay cantidad de problemas que hay que abordar. Entonces, ¿cuáles van a ser las prioridades del presidente? Presidente, mire, yo sé que el presidente tiró su cosa de que el que se oponga a la reforma constitucional no es democrático y yo difiero de él. Sí, ¿por qué? Porque yo me considero una persona que quiere la democracia y que soy demócrata y que he estudiado la democracia además. Y yo considero que la prioridad en este país no es la constitución. La constitución siempre puede mejorarse. Ninguna constitución en el mundo es perfecta ni nada por el estilo. Siempre puede mejorarse. Pero, si tú le preguntas a la ciudadanía, si tú haces una encuesta allá afuera en la calle y le preguntas a la gente si es prioridad para ellos la reforma de la constitución, lo más probable es que te van a decir que no. Tú le dices, ¿qué es más prioritario para usted? ¿Que cambie la constitución o que mejoren los servicios en los hospitales? ¿Que cambie la constitución o que mejore la calidad de las escuelas? O sea, tú le puedes preguntar a la gente y tú verás que la gente te va a indicar las otras cosas. Doctora, hay un tema que ya el tiempo se nos va agotando y quiero hacer el compromiso con usted de hacer una segunda parte, ¿verdad? Para seguir analizando en detalles el sistema y la actualidad sociopolítica. Pero el tema de la abstención, o sea, ¿cómo usted poner estos tres puntos de una manera picadita, como dice nuestro productor? El comportamiento del electorado, el proceso electoral como tal, y la abstención que se dio en este proceso. Bueno, datos empíricos sobre por qué la gente se abstuvo no lo tenemos. Entonces, lo que podemos hacer es hipótesis de qué puede haber pasado. El promedio de abstención del 78 al 2016 fue el 27%, el promedio. En el 2016 fue el 30%. En el 20, en la pandemia, se dispara a 44.7, casi 15 puntos más altos. Y se genera una conversación de que es la pandemia, que no, que eso va a volver a lo normal. Y yo siempre dije, esperemos, esperemos al 24. Bueno, ya esperamos al 24. Y sale una abstención de, ligeramente mayor, como de un punto más, que en el 2020. Entonces, sin pandemia. Sin pandemia. Entonces, yo dije, si eso ocurre, entonces estamos ante otro fenómeno. Que no es la pandemia la explicación. Y estamos ante otro fenómeno. ¿Cuáles son las posibles hipótesis? Porque yo sé que por ahí anda la gente diciendo que ya nadie cree en el sistema, que si no, bueno, cada quien va a decir algo. Pero bueno, yo tengo varias hipótesis. Una hipótesis es que hay un electorado peledeísta que no votó por las opciones peledeístas. Y se abstuvo, porque está descontento con lo que está pasando de ese lado. O sea, que no está dispuesto a votar por el PRM, pero que tampoco está dispuesto a votar por lo que está ocurriendo en el PLD. Y lo que ocurrió en el PLD. Entonces, yo pienso que ahí se produce una abstención. La otra fuente de abstención es que Abinader, aunque acaba de ganar con todos los poderes en su mano, abstención fue electo con 28% y reelecto con 30% de los inscritos en el padrón. Los presidentes anteriores, Hipólito, Leonel, Danilo, fueron electos con porcentajes mayores, con 35, con 40 del padrón. No de los que fueron a votar, sino viendo el padrón en sentido general. Por lo cual, el PRM no está captando tampoco un mayor nivel, o sea, un mayor segmento del electorado. Entonces, ni lo está haciendo el PLDismo en sus dos partidos, ni lo está haciendo el PRM. Y eso, entonces, te genera ese nivel de abstención. Y yo pienso que esas dos variables son comunes al 2020 y al 2024. Porque si hubiese sido efecto de la pandemia, por lo menos la abstención hubiese bajado a un 35, quizás no bajaba al 30 ya, pero a un 35. Y hay un tercer factor, la política en general se ha deteriorado. Incluso el mismo discurso entre los políticos, que tú eres corrupto, que tú eres esto, que aquí todos son ladrones, que si no se... O sea, todo el discurso político es de que nadie sirve. Y si tú tienes un discurso político en donde nadie sirve, entonces mucha gente dice, ¿para qué yo voy a ir a votar? Entonces, ninguno sirve. Ese discurso es muy peligroso. Y ese discurso lo fomentan los mismos partidos en su lucha entre ellos. Entonces, aquí tenemos que pasar de una discursiva política de que tú no sirve y tú no sirve y el otro no sirve, a una política de presentar propuestas diferentes. Que tú propones tal cosa, partido tal o candidatos tales, y estos proponen... O sea, propuestas de cosas que la gente entiende. Porque yo no estoy... Entienda, porque yo no estoy hablando de unos libros que hacen de programas de gobierno. No, no, no. De las cosas que la gente entiende. Muy bien, doctora. Se acabó el tiempo. Siempre es excepcional conversar con usted. Misaela está bajos, señores, para advertirnos que el tiempo se acaba. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos queda el compromiso. En una o dos semanas vamos a ver cómo la agenda nos permite para dar continuidad a estos análisis. Que hoy quisimos destacar su trayectoria, su impronta. Y, verdad, desearle un feliz día de las madres a ustedes también. Muchísimas bendiciones. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Nos veremos con el favor de Dios el próximo domingo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.